Son tiempos de conducir la economía con inteligencia y racionalidad en aras de recuperar producciones y servicios. Todos somos necesarios en ese empeño, economistas y contadores con la encomienda en el control de los recursos, la alerta para la adecuada relación de costos, gastos e ingresos, las inversiones, fortalecer la empresa estatal socialista y más. Hemos logrado todo un rescate de un compromiso de nuestros asociados con desempeñar el papel que les corresponde en cada uno de los territorios. Solo desde los territorios, desde el quehacer, desde lo que sean capaces de hacer allí, de asesorar, de hacer su trabajo bien, de poder ayudar a la conducción de las políticas de la mejor manera posible, solo así vamos a poder tener un desarrollo municipal que pueda contribuir al desarrollo de la nación. Así trascendió en Asamblea el IX Congreso de la ANET en Cienfuegos. Tiene que ser un profesional que tenga conocimiento, que pueda de verdad asesorar, que además se gane el prestigio, se gane el reconocimiento de que cuenten con él para tomar cualquier decisión, pero además un profesional que brinde información precisa, clara, transparente. Sin crisis no hay desafíos, como dijera Fidel, compromisos y retos del Gremio para la Continuidad de los Procesos que redundarán en beneficios económicos colectivos. Boris García Cuartero, Notisur.